En realidad hay que decir que es un fallo que tiene dos partes, si bien es uno solo, tiene dos partes claramente delimitadas. Por un lado, el fallo recoge casi literalmente, con los argumentos del señor juez, que por otra parte son muy contundentes, pero recoge desde el punto de vista del objeto de nuestra presentación, recoge prácticamente lo que nosotros habíamos planteado. Por lo tanto se puede dividir en dos aspectos el fallo. Por un lado es, lo que está haciendo mal hay que hacerlo bien, si hay contaminación hay que dejar de contaminar, si hay algún manejo ejecutivo del huertedero que pueda poner en duda la sanidad de la población, hay que corregirlo. Yo lo pongo en términos de potencialidad, pero en realidad hay un informe de salud pública que forma parte medular del fallo del doctor Luchino y de la presentación que nosotros hicimos, que claramente pone en evidencia que hay elementos suficientes para poner en duda el tratamiento y en todo caso advertir sobre consecuencias sobre la salud. Dicho esto, lo que hay que decir es, el fallo lo que hace es, por un lado dice, cese con cualquier situación de esa naturaleza, hay que corregirlo y hay que hacerlo bien. Punto uno. Punto dos, cuando se colmate la celda 5, cuando se colmate, tengo yo alguna observación que hacer si me permitís, alguna nota a pie de página, digamos. Cuando se colmate la celda 5 se acaba el vertedero municipal, o él, para decirlo correctamente, es un vecino sanitario. ¿Qué quiere decir esto? No puede haber una celda 6. Eso es lo que la justicia dijo ayer. Claro, que es lo que nosotros pedimos. Bien. ¿Por qué tengo alguna prevención en cuanto a la celda 5? Una cosa es, el manejo de la celda 5, de determinada manera, te da un tiempo de colmatación. Otra cosa muy distinta, es un manejo mucho más adecuado, mucho más eficiente desde el punto de vista de aquello que se pone en la celda, digamos en la cava, que se hace lo que es el tapado de tierra de todos los días, etcétera, etcétera. Si se maneja eficientemente, por allí la celda da un poquitito más de tiempo. Por eso el fallo tiene otra parte, tal cual como nosotros lo planteamos en nuestra presentación, que es, le da al municipio 180 días, aquí hay efectivamente 180 días, ¿para qué? Para que el municipio determine un nuevo lugar de emplazamiento de un centro de disposición final, para que diga dónde va a estar y para que informe en qué condiciones va a funcionar. Por lo tanto, los 180 días son para que establezca eso el municipio. Ahora, cuando vos lo vinculás con la otra parte del fallo, es decir, cuando se acaba la celda 5, se acaba el resenio sanitario actual, obviamente... Pero claro, ¿por qué son los 180 días? Porque es un tiempo razonable de funcionamiento de la celda 5. Como cuando se acabe la celda 5, no puede haber celda 6, el fallo da 180 días para decir dónde va a mandar las cosas. Ahora, vamos a suponer... Vamos a jugar con una hipótesis. Vamos a suponer que la celda 5, por un buen manejo, da un poquito más de 180 días. Suponete que en vez de ser, ponele, no sé, 4, 5, 6 meses, te dure 8 meses. Macarudo, el plazo para cumplir con la información de dónde va a poner el nuevo centro de disposición final y en qué condiciones se cumple los 180 días. Ahora, puede ser que el municipio, si hace un muy buen manejo de la celda 5, tenga algunos meses más de funcionamiento de la celda 5, independientemente de los 180 días. Esto es lo que hay que diferenciar. Los 180 días es para determinar dónde y cómo. El plazo del cierre del actual vertedero es el plazo del cierre de colmatación de la celda 5. Puede ser 180 días, puede ser un poquito más, eso dependerá del manejo que se haga. Lo que está claro, sin duda alguna, en el meduroso fallo del doctor Luchino, es que termina la celda 5, termina el actual relleno sanitario. ¿Y cuáles son las posibilidades para esta nueva etapa del vertedero? Si esta celda no va a haber. En ese lugar no. En ese lugar. Conforme fallo, ¿no? Según la justicia. Ahora, ¿cuál sería el futuro? ¿Cuáles son las opciones que tenemos los sanmartinenses? Bien, yo creo que hay que responder esa pregunta, digamos, en distintas etapas o con distintos aspectos. Hay que focalizar en distintos aspectos. Uno, nosotros tenemos una ciudad que, digamos, está entre los 30.000 y los 40.000 habitantes, más o menos. Tenemos una ciudad en Junín de los Andes que es más pequeña, pero que, digamos, no está en una escala desproporcionada respecto de San Martín. En realidad tenemos dos ciudades pequeñas en términos del manejo de un centro de disposición final de residuos sólidos. Además de eso, hay una cuestión de carácter ambiental, es decir, hay una cuestión de escala de ciudad y una cuestión de escala ambiental que hace razonable la regionalización del tratamiento. Ahora, esto que acabo de decir no es un invento, no descubrimos el agujero del poncho nosotros. Eso está en la ley. La ley nacional de presupuestos mínimos en materia de manejo de residuos sólidos urbanos y de disposición final, y la ley provincial que adhiere a aquella, establecen la, digamos, la orientación es que haya tratamiento regionalizado de los residuos sólidos urbanos. Bien, es obvio y razonable que si vos vas a regionalizar, el primer lugar hacia donde tenés que regionalizar es hacia Junín y Junín hacia San Martín. Podríamos decir, ¿podría entrar Villa de Angostura? Bueno, caramba, sí, claro que podría entrar. Podríamos considerarlo como una región. ¿Podría entrar Aluminé? Posiblemente podría entrar. Ahora, allí implica problemas logísticos, traslado, estación de transferencia. Es decir, las distancias son más grandes a pesar de que las escalas son pequeñas. Villa de Angostura tiene una escala similar, ponerle la de Junín de los Andes, en términos de lo que genera de residuos sólidos. Aluminé, incluso hasta es más pequeño. Bueno, en fin, ahora las distancias son más complicadas. La disposición final de la basura, por obvias razones ambientales, de escala económica y de sentido común, sin siquiera discutir lo que te dice la ley. Ahora, agregale a eso lo que te dice la ley, caramba, es la regionalización del tratamiento. Bien, dicho esto, la pregunta es, ¿en qué términos? ¿Cómo? Bien, ya sabemos que hubo un crédito del Banco Mundial, que hubo una disposición inicial a tener un tratamiento regionalizado, etcétera, etcétera. Bien, también sabemos que hay una resistencia muy fuerte en Junín de los Andes a ingresar, esto es lo que se dice, yo nunca hablé con ningún funcionario de Junín de los Andes, a ingresar residuos desde otras localidades. Bueno, yo no hablé con ningún funcionario de Junín porque no es mi función, para eso está el Ejecutivo Municipal, pero yo sí leí la carta orgánica de Junín de los Andes, y en ningún lado dice que no se puede ingresar residuos, lo que no se puede ingresar son residuos peligrosos. Es decir, aquí lo que hay que determinar es qué son residuos peligrosos. Eso implica que si se puede hacer un pretratamiento, y lo que va a pretratado, ¿eso es un residuo peligroso? Bueno, en fin, uno puede establecer distintos criterios. Lo que está claro es que hay que hacer una regionalización. Bien, tercera observación de la misma pregunta. ¿Esto implica conculcar, meterse entre comillas, pretender de alguna manera limitar la autonomía de Junín de los Andes? De ninguna manera, y mucho menos la defensoría nuestra. Nosotros no tenemos nada que decirle a los juninenses respecto de su autonomía, y del criterio con que manejan su municipio, o interpretan cuestiones que tienen que ver con la vecindad y la convivencia. Nada que decir. Por lo tanto, tienen toda su libertad de actuar como les parezca. Ahora, lo que sí es una evidencia incontrastable, es que la escala económica, la escala ambiental, te dicen que hay que hacer un tratamiento regionalizado. ¿Qué actor falta para tratar de resolver esa situación? El actor que falta, o en todo caso, no sé si falta, que debe involucrarse más, si me permití la expresión, que es la provincia. Si la provincia se involucra en este aspecto de la regionalización y trabaja en conjunto con los dos municipios, es altamente probable que en el término de 180 días, efectivamente se pueda decir dónde van a ir los residuos sólidos y cómo se van a tratar. ¿Dónde? Bueno, lo lógico sería que fueran al lugar donde Junín va a hacer su centro de disposición final regionalizado. Pero vamos a suponer que en función de esto de la autonomía, de los criterios que tiene Junín, que ya te digo, son discutibles, opinables, pero son absolutamente de ellos, vamos a suponer que no se puede hacer en ese lugar. Bueno, habrá que buscar un lugar intermedio que permita hacerlo. Bien. En su momento se había planteado el tema de un lugar intermedio. Cuando digo lugar intermedio, no me refiero a intermedio geográficamente, ¿no? No, no, no. No necesariamente... Un lugar de... Otro lugar, claro. Donde puedan ir las dos, no necesariamente tiene que ser en la distancia geográfica. Bien. Algunos dirán, bueno, se puede hacer merced a una expropiación. Bueno, sí, claro, se puede hacer merced a una expropiación. Eso implica unos tiempos legislativos, porque tiene que haber una declaración de la necesidad de la expropiación o de la, digamos, de la utilidad pública. Luego tiene que haber un proyecto legislativo, una ley que se apruebe por la legislatura, etcétera, etcétera. Además tiene que haber una tasación de la tierra. En fin, es un complejo de suficiente envergadura como para decir, nos va a llevar un tiempo, o le llevaría un tiempo al Ejecutivo. Bien. Aquí hay que establecer una cuestión. A nosotros nos toca, en suerte, actuar sobre este tema porque asumimos el primero de julio del año pasado. Es decir, no existía una defensoría del pueblo. Existe desde julio del año pasado. A este gobierno, el actual, de este color político, le toca actuar porque es este gobierno, es el actual, es el que está funcionando. Ahora, el problema no empezó ni con esta defensoría ni con el gobierno actual. Empezó hace mucho tiempo, cuando no se cauteló debidamente. Sí, claro, cuando no se cauteló la distancia mínima razonable para que no hubiese urbanizaciones en torno del actual relleno sanitario. ¿Por qué digo esto? El actual relleno sanitario, bien manejado, con todo lo que se le debe poner, además de tener el CIRVE, por otra parte, que lo tenemos, si hubiese una zona búfera, es decir, una zona de distancia razonable entre el actual relleno y las urbanizaciones, bueno, caramba, tal vez podría ser este relleno por muchos años más. El problema es que se impuso una ordenanza cautelar en 2007 que es prácticamente absurda, fija 200 metros, si no recuerdo mal, de distancia mínima entre el vertedero y las urbanizaciones. Claro, ponerle cualquier motivo, llamarle H, como se suele decir, que presión inmobiliaria, que necesidad de tierra para proyectos sociales, lo que quieras. Lo cierto es que tenemos las urbanizaciones prácticamente encima del vertedero, y ni hablar de que esas urbanizaciones también incluyen instituciones educativas, por ejemplo, escuelas, jardines, etc. Entonces, lo que ha cambiado aquí es que un lugar donde prácticamente no había una casa a mil metros a la redonda, hoy es un lugar absolutamente urbanizado. Entonces, la conclusión de eso es que en estas condiciones, naturalmente, el relleno sanitario no puede seguir allí. ¿Y qué es lo que hay que sacar? El relleno sanitario, porque no se pueden salir de las urbanizaciones. Entonces, todo eso nos lleva a la situación actual. ¿Por qué digo esto? No, es importante. Es importante, porque no es un problema que no haya resuelto el gobierno actual del municipio. Al gobierno actual del municipio le ha estallado en las manos, pero el problema se generó hace muchísimo tiempo.